Lili Mendiola de Chi, mejor conocida como Lin May, nació en Acapulco Guerrero el 12 de diciembre de 1952. Lin se volvió bailarina exótica para poder mantener a sus dos hijas. Ahí fue descubierta por Raúl Velasco, quien la llevó a la Ciudad de México para iniciar lo que iba a ser una exitosa carrera artística. Rápidamente se convirtió en actriz, bailarina y acróbata, y fue una de las figuras más destacadas del cine de ficheras en la década de los 70s y 80s. Hizo su debut en 1974 en la cinta Tivoli, junto a Carmen Salinas y Alfonso Arau. Desde ese entonces fue conocida como la diosa del amor, volviéndose una de las favoritas también de las sex y comedias. Actúa en varias películas como Burlesque, Los Cargadores, Escuela de Placer, El Sexo Sentido, Fin de Semana en Garibali, Buena y Conmovidas, entre muchas otras. En la cinta Bellas de Noche, contó parte de su historia como vedette, así como también sus amores con políticos, empresarios y hasta expresidentes. El deporte y el sexo es lo que más me gusta. Aunque ha estado alejada de los foros de grabación dedicándose a su vida como empresaria, Lynn May sigue siendo una figura presente y reconocida en México y en varios países de Latinoamérica. Hoy nos da gusto recibirla en el foro de de primera mano. ¡Bienvenida, Lynn May! ¡Bravo! ¡Bienvenida, Lynn May! Aquí con nosotros. Le ven esta cintura, la cintura de esta mujer, por favor, vea nada más. ¿Cuánto tienes de cintura, Lynn? 60. 60. ¡Ay, Dios mío! No, un cuerpazo, señora. Y ya la vimos muy elástica también y todo el rollo. Sigue haciendo ejercicio, ¿verdad? Es su vida. Sigo haciendo ejercicio todos los días. Trato, ¿eh? Trato porque a veces... Estás muy delgada, ¿eh? Sí, bajé de peso. ¿Por qué? Pues yo pienso que por el chaca-chaca, ¿no? A ver, levanta tantito. A ver, nada más vean, por favor, la cintura, las caderas. No, no, bueno. Con todo respeto que tiene la señora. ¿Cuál es? ¿De qué se trata el chaca-chaca? ¿Es de un lado para otro o cómo es? Sí, es para adelante, para al lado, para atrás, para al lado, para adelante, para al lado. Y el chaca-chaca-chaca. Oye, ¿y dónde aprendiste ese baile? No, no, no. Yo lo inventé, ese baile. Ah, ok. Sí. ¿Cuánto...? ¿Tú eres empírica en todo, Lin May? ¿Cómo? O sea, tú... No, no, no. No, no, pónselo. Ah, lo que yo decía. Pónmelo. Oye, aquí se te enfrían las pompis. No se frío, Lin, no se frío. De verdad, oye, las traigo bien frías. ¿En serio, señora? Tócamelas. No, yo te creo, te creo. Que se las toque, dice. Que se las toque. A ver, ¿quién me las quiere tocar? No, 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 yo te creo. ¿O quién me las quiere calentar? Ay, a ver, apuntamos. De alguien que me las venga a calentar, ¿no? Pues, ¿quién será bueno? A ver, a ver. Sí, hay muchos aquí, ¿eh? Mira, aquí está toda la... Mira, ahí está nuestro camarógrafo. El chupón que él quiere levantó la mano. Ay, sí, por favor. Porque está muy fría ya. Oye, Lin. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Hace cuánto eres viuda, mi amor? Ay, ya soy viuda tres veces, ¿eh? ¿Es como la viuda negra o qué? La viuda negra. Bueno, hace tres meses, hace nueve años, mi esposo es Antonio Chi. Ajá. Que tú lo conociste muy bien. Por supuesto, por supuesto que sí. Y nueve años, diez años va a ser. De Antonio ya diez años. Diez años. Y hace tres meses, ¿quién falleció? Pues mi... Guillermo. Guillermo. Pero... No, ya sé que no quieres hablar del apellido de ese señor y yo lo respeto, o sea, siempre he respetado esa parte de tu vida. ¿Y cómo estás? Muy bien, ¿cómo me ven? Divina. Divina, señora. Por lo menos, tengo salud. Gracias a Dios. ¿Verdad? Sí. Gracias a Dios. No tengo artritis, no tengo colitis, no tengo... ¿Cómo se dice? 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 ¿Colesterol? ¿Y tienes amante? Ahorita me lo cuentas, pero vamos a la pausa comercial. Oiga, más adelante, Lin May se queda con nosotros, regresamos. No se vaya, va a estar bien buena la entrevista. Continuamos con nuestra querida Lin May. Y por ahí le haces una pregunta acerca de su vida sentimental, Lin. No, no, su vida sexual. 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 ¿Tienes amante, señora Lin May, con todo respeto, en este mayo del 2019? Yo siempre tengo amante. ¿Es en serio? No puedo estar sola. ¿De más joven que tú? Sí, claro. ¿Te gustan los hombres más jóvenes? No, no tan jóvenes. Por ejemplo, me gustan los de 50, con un Mercedes Benz, la cartera Másica. Ah, le gusta que tenga dinero. Que te gasten. Que te cuiden, que me paseen. Oye, Lin... ¿A dónde te gusta que te lleven a pasear, Lin? A China, a Japón, a todo el mundo. Me gusta viajar. ¿Te gusta viajar? Me gusta viajar mucho. Fíjate que Lin se enamora muy joven. Y hay algo, una parte en tu vida, Lin, que yo creo que nos platiques. Tú tienes a tu hija cuando, tu primera hija cuando todavía no cumples ni 15 años. Exacto. ¿Cómo fue esto para una niña de 14 y medio, probablemente, estar embarazada? Sí, tenía a tu nena. No sabía, no sabía qué es lo que... ¿Por dónde la iba a...? Fíjate, no sabía por dónde la iba a tener. Yo pensé que la iba a tener... Estaba muy chiquita. ¿Y no le habían hablado, señora, del sexo de sus papás? Mira, mis papás eran, pues, eran de pueblo, de rancho, ¿no? Eran de esas personas antiguitas que no hablaban de nada. En Acapulco. En Acapulco. Oye, pero, a ver, eran costeños, la de Acapulco, pero ¿y la raza china de dónde? Bueno, mis abuelos, los abuelos de mi mamá, sus bisabuelos. Pero es muy fuerte la sangre china, porque tú estás súper china. Muy china, y ahora más. Oiga, señora, y usted, como una de las reinas del vedetismo mexicano, que compartió con otras grandes, como la señora Wanda Seux, como todas las demás. ¿Qué opinión le tiene que ahora la señora Wanda, pues, ha estado presentando un problema de salud? Ay, bueno... ¿No le cae bien la señora Wanda Seux? ¿Qué te iba a decir, sabes qué? Oye, mi hermosa. ¿Qué, qué, qué? ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de tus amantes. ¿Qué estábamos platicando? ¿Del sexo, no? Del sexo. Ay, del amor. Ay, perdí hablar de sexo. Sí, del sexo. Hoy, no más. Hay que perdonar ya a Wanda, ¿no? Ah, que... No se puede. Estás platicando de tu nena y nos interrumpen a tus 15 añitos. ¿Qué crees? ¿Y la otra de los cuántos fue? Dos años después. Dos años después, que ya la tuviste en México. ¿Cómo te llevas con ella? Señora, qué buen ángulo la está dando el público. Sí. Ay, es verdad. Se ve muy bien. Con Rosa Mendoza, ¿cómo te llevas? Ay, de maravilla. Es una linda. Esa mujer tiene un cuerpo hermoso, es preciosa, tiene un corazón y además tiene otros dos corazones. ¿Quiénes son tus amigas de este negocio, amiga? Todas, casi todas, casi todas. Quita, no, ya sabes. Pero esta Grace Renat también, ahorita estamos haciendo un show con Grace Renat. Ay, qué bien. Sí, donde las dos movemos, ya sabes, todo. Aquello. Aquello. Así es que un show muy bonito. Ajá. Hacemos split las dos. Un show como antiguamente, con mucha producción, mucho vestuario. Fastuoso todo. Sí, todo muy bonito. Oye, Linn, ¿tus nietos te han ido a ver? ¿Bailar? Mis nietos, sí. ¿Tienes cinco? Me ensayan conmigo, mis nietos me dicen, abuelita, pon reggaetón, pon este. Ah, vale. Y bailan conmigo. Oye, Linn, tú fuiste de las diosas de la noche de este país, de esta ciudad. ¿En qué cabaretos te presentaste? Bueno, en ese tiempo yo salí con el señor Raúl Velasco y me fui al social, que ahorita ya no está. Sí. Pero luego estuve en el Capri, en el Capri, sí, fue un famoso. Sí. Luego me fui al Blanquita y así ando en todos los cabaretos que había en ese entonces, ¿no? Bailando. Y este, pues... ¿Cuál fue la película de las que hiciste, quería Linn Bay, la que mayor satisfacción te ha dejado? La más famosa, Tíbole. La primera, que fue la primera. Sí. Porque la hice cuando era una persona, una mujer que no sabía nada de cine, ni de teatro, ni de nada. Y pegó y fue un boom. Y tú, fíjate, fueron muchas las películas en donde hiciste desnudos. Sí. ¿Cómo te enfrentabas a una sociedad bien conservadora en ese tiempo? ¿Cómo lo hacías? Pues, al principio, ¿no? Al principio me daba mucha pena. Al principio me cohibía mucho. O sea, lloraba para... Porque el productor, el dueño del teatro me decía, te tienes que quitar el vestido. Porque yo tenía un vestidito, bailaba con un vestidito. Le decía, no, te tienes que quitar el vestido. Ay, yo sufría mucho. Y luego ya me quité el vestidito, ya después era el brasier. Y para el brasier, hoy, y pues así fue. Oiga, señora. Hubo una cosa y ya llegaste a estar desnuda. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y cómo eran los regalos de los pretendientes, señora. ¿Qué le daban a aquellos pretendientes tan poderosos que le ponían el mundo a sus pies? ¿Qué eran esas cosas tan lujosas que le daban? Pues me daban, mira, me daban, me regalaron al principio abrigos de mí. Guau. Carros. Me decía, este, el amor de mi vida, que todavía no era. Me decía, ve a este... Guillermo. Guillermo. Ok. Ve a escoger tu coche y yo lo pago en la tarde. Voy, yo pago. Y después, casas. Aquí en la Ciudad de México tuvo varias casas. Aquí, aquí varias casas. tú. Y ahora en Cancún. ¡Ay! No, es que se murieron y me fui a vivir allá. Que le dé el sol, ¿verdad? Oye, querida Lynn May, hemos sacado esta semana un serial de las cirugías plásticas, de los biopolímeros, de los inyectables, de las mentiras que los cirujanos plásticos, los pseudo-cirujanos plásticos, le han hecho. Tú has sido una de las víctimas más conocidas. Regreso después de la pausa comercial y nos cuentas tu experiencia, amiga. Sí, claro que sí. Venimos. Venimos con ella. Platicábamos, Lynn, acerca de las cirugías plásticas, de las operaciones de los peligros o consecuencias que pueden tener. ¿Cuáles han sido en tu vida? Hay muchísimos. A mí me inyectaron aceite, me dicen que era colágeno. Colágeno. Y no, eran aceites. Johnson, aceites. Sí, debe ser. Sí, no, tú di lo que tú quieras. Y este... Pero uno creída... Y yo no lo necesitaba porque todavía estaba muy joven cuando empezaron a... ¿Y por qué se lo puso, señora? Es mi pregunta. Una mujer tan bella, ¿en qué momento siente que necesita algo más? Usted, o sea, realmente una belleza nacional que dio la vuelta al mundo. Bueno, fíjate que no... No lo necesitaba. Era muy joven. Pero llega una señora a decirte que te vas a ver más guapa, que no sé qué, que vas a... a vender más y que te vas a ver muy bonita porque quieren dinero, porque lo que quieren es sacarte el dinero. Entonces, pues, uno... Acepta. Tienes 14 años, 15 años y dices, ay, pues, me voy a ver más guapa, más bonita, pues, órale. ¿En el cuerpo? ¿En el cuerpo? Y te friegan. ¿Y cuántas operaciones en la cara te has tenido que hacer? Mira, este, ahorita el doctor Azhar, el que le quitó la nariz de moño a... ¿A Carmen? A Carmen. Ay, Lynn, se va a enojar otra vez contigo. No, 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 porque ya se la quitó, ya se la quitó, ya se la dejó muy bonita. El que le deshizo el moño a Carmen. El que la que... Exacto. Él me está, me está tratando y me está dejando muy bien. Sí, ¿a poco no me dejó? No, se ve muy bien. La verdad que sí. ¿Pero cuántas operaciones en general llevas tú en la cara? Uy, pues, ya no sé, ya no me acuerdo. Como unas 50, yo creo. ¿En la cara? En la cara. ¿Y duele? ¿Dolía? ¿Llegó el momento que dolía? Sí, pues, o sea, no son operaciones de... Para quitarte las bolitas que se te hacen después, te tienen que cortar. Claro. O quieres una bolita o quieres una herida, una cicatriz. Entonces, cambias la cicatriz, la bolita por cicatriz, entonces, pues, poco a poco me ha ido arreglando y, pues, creo que voy bien. Qué bueno. Oye, y lo que Mona te preguntaba, en el cuerpo, ¿qué más te has hecho? Las boobies, las boobies, porque tú sabes que al tener, bueno, tú no sabes. A las nenas. al tener bebés, pues, se te caen, ¿no? Se te caen. Entonces, pues, para... Lo que sí sé es que todo lo que sube, baja. Sí, exacto. se me cayeron, entonces me las tuve que... ¿Nomás una vez has operado? No. Las boobies. Como unas cinco. ¿En serio? Sí. Oye, ¿y polímeros no te inyectaste en las pompis? ¿Nunca? Pues, sí, un poquito. ¿Sí? ¿No tuviste problema? Porque ya ves alegando a Guzmán si se muere. No, no, no. Ay, que nunca la has sufrido con eso, gracias a Dios. No, no he sufrido, no. He sufrido mucho con mi carita, sí, con mi cara, sí. Muchísimo. No se haga ya nada, señora, ustedes no, 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 no lo tiene que hacer, se ve muy bien. Ya no me voy a hacer nada, 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 nada. Oye, Elin, hay un tema, qué bueno que estás aquí con nosotros, bien delicado, para las mujeres, que fíjate, en estas épocas estamos denunciando y estamos teniendo el valor de denunciar a nuestros acosadores, violadores, y tú eres una persona que ha sufrido esta violencia física, sexual, desde muy chica, pero, ¿cómo salir de ella? ¿Cómo es el punto? Yo creo que las mujeres que no saben cómo irse de una relación tóxica. Es muy difícil. ¿Cómo fue tu caso? Es muy difícil porque, hasta la vez todavía me cuesta mucho trabajo de repente, estuve yendo con un psiquiatra, mucho tiempo, he ido, mucho tiempo, y este, sí, me ha sacado adelante. ¿Qué fue lo que pasó en tu caso? ¿Te violaron? Sí. ¿A los cuantos años? Pues muy pequeña, muy chiquita, pero no me acuerdo, no me gusta hablar de eso porque... Yo sé, fue un amigo de tu papá, ¿verdad? No, era un amigo de la casa, de ahí, de la familia. De la familia. ¿Sabes qué es lo importante en esto? O también porque recuerdo tu primer esposo, parece que también tuviste problemas de violencia doméstica con él. Lo importante aquí es cuando las mujeres se dan cuenta que tienen que dejar a sus abusadores. porque a veces que te quedas ahí hasta la muerte. Pero a veces eres muy chica y no, y no, y te dicen, si tú dices algo, te voy a matar a tu mamá o voy a matar a tu papá. Entonces, tú tienes miedo, tienes pavor, no puedes hablar. Te amenazan. Te amenazan. Entonces, pues sí, es terrible también. En este medio que es tan fuerte, tan lleno de competencia, de tanta víbora, de tanto gandalla, tú eres un buen ser humano, lo decíamos en el corto comercial. Gracias. Tú eres una mujer de alma transparente que prefieres darte la vuelta y guardar silencio y sé que decía antes de tener un problema. ¿Cómo la has hecho para sobrevivir, mi amor? Pues así, trabajando, tratando de darle la vuelta, andando en la lumbre y no quemarse, como dicen. Claro, sí, sí. Es lo que yo he tratado de hacer. No quiero, no daño a nadie, no le hago daño a nadie, no trabajo. Yo me dedico a trabajar, a hacer ejercicio, a cuidar a mi familia, a mi madre, que la da. ¿Cómo está tu jefa? Ay, está preciosa, va a cumplir, 89 años. Órale. Y está, está muy fuerte, está mejor que yo de la memoria. ¿Qué tal? Cada vez que se me olvida algo, le pregunto a mamá qué se, y se acuerda de todo. ¿Te volverías a desnudar? Eh, yo pienso que no, ya no es necesario. Pero, supongamos, llega un jugoso contrato para que doña Lynn May en este 2019 se quitase otra vez la ropa, ¿lo haría o no? Pues, este, si fueran muchos millones a lo mejor si lo pienso. Pues con el cuerpo que tienes, ¿cómo no aprovechar? ¿Verdad? Estoy 24 horas en el gimnasio y me pongo bien y... Está muy bien. Lynn May, gracias, mi amor, por estar aquí. No, 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 no. Te amo. Gracias, te quiero, Lynn. Gracias, mi señor. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.